Las tardes de Televen vienen cargadas de una super programación especial hecha para ti. A las 3 de la tarde no te puedes perder la intensidad y el drama de lo que callamos las mujeres. Los milagros se manifiestan a las 4 de la tarde en Cada Quien Su Saludo. Aprendamos de las vivencias de los demás que sonarán con tu voz estéreo. A las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde, los gorditos toman el poder en Los Barriga. Y no te puedes perder a las 7 de la noche el programa de los signos, el amor y el cuchiplancheo. 12 Corazones, tardes especiales, tardes para ti, tardes de Televen.